Adición de matrices La adición de matrices se realiza siempre y cuando que las matrices sean de la misma dimensión. Es decir, el número de filas de la matriz A debe ser igual necesariamente al número de filas de la matriz B. De igual manera, la cantidad de columnas de la matriz A tiene que ser igual al número de columnas de la matriz B. Para hallar la suma de dos matrices A y B, se suma respectivamente cada par de elementos que están en la misma posición. Es decir, el elemento de la matriz A, A sub I, J, se suma con el elemento de la matriz B, B sub I, J. Ejemplo, nos piden hallar la suma de A más B de la matriz A y B. Son dos matrices de 2 por 3. Para sumar, simplemente sumamos los elementos, por ejemplo, de la primera fila, este elemento 4 con el 7. Este elemento de la primera fila y segunda columna, 5 más 1. Este elemento de la primera fila y tercera columna, menos 2 con el 4. Pasamos a la segunda fila. Este elemento de la segunda fila y primera columna, sumamos con el menos 3. Este menos 1 con el 8. Y finalmente este 6 con el menos 10. Reduciendo, vamos a tener que 4 más 7, 11, 5 más 1, 6, 4 menos 2, 2, 9 menos 3, 6, y 8 menos 1, 7, y finalmente 6 menos 10, menos 4. Ahí está la suma de la matriz A más B. Veamos un segundo ejemplo. Nos piden hallar la suma de las tres matrices A más B más C. Son tres matrices de la misma dimensión de tres filas y dos columnas cada uno. Sumamos todos los elementos en la misma posición, el 1 más 4 más 12. Luego este elemento de la primera fila y segunda columna, 2 más 3 menos 1. Ahora vamos a sumar los elementos de la segunda fila y primera columna, y vamos a tener 5 más 1 más 8. Este elemento de la segunda fila con segunda fila y segunda columna, 3 más 0 más 9. Pasamos al elemento de la tercera fila y primera columna, 8 más 7 menos 5. Y finalmente, elemento de la tercera fila y segunda columna, 9 más 6 más 4. Reduciendo tenemos acá 17, acá reduciendo 4, acá tenemos 14, sumando acá 12, acá 15 menos 5, 10. Y finalmente, reduciendo, sumando, nos da 19. Ahí está la resultante de la suma de la matriz A más la matriz B más la matriz C. Es una matriz también de 3 por 2.